Rassel, te cuento que la ciudad que mayor porcentaje de hispanos en Estados Unidos de California es Huntington, Huntington? Huntington Park, sí señorita, así mismo. Y desde hace un mes está estrenando Alcalde. Así mismo Zuleika, por supuesto es uno de los nuestros, veamos lo que nos preparó nuestra compañera Amelia Maquiavelo en la ciudad de Los Ángeles. Adelante, Amelia, buenos días. Así es, hola, gracias y buenos días. Hoy le presento al alcalde que está haciendo doblemente historia en esta ciudad tan hispana. Él es el más joven y es de Guatemala. Bueno y allá está el departamento de policía. Recordando con orgullo ahora más que nunca sus raíces, John Pineda de 34 años nos recibió en su nueva casa. Mi hermano y yo nos quedamos allá en Guatemala, ¿verdad? A veces pasábamos hambre, a veces había que comer, a veces no, teníamos que trabajar en el campo y todo, pero todo eso nos ayudó para echarle más ganas. Por primera vez en 102 años de vida, Huntington Park, la ciudad con el mayor porcentaje de latinos en el estado de California, tiene como alcalde a un inmigrante de Guatemala. ¿Alguna vez pensaste que llegaras a ocupar este lugar? Es un sueño. Nunca me imaginé que algún día iba a graduarme de la universidad, por ejemplo, tener una maestría o trabajar en la Comisión de Energía, en la Asamblea, allá en Sacramento, el Senado en Sacramento y también para una congresista allá en Washington DC, ¿verdad? Desde los 13 años que llegó casualmente a la ciudad, que hoy lo nombra como máximo representante aquí en los Estados Unidos, John se propuso devolverle a su mamá todo el sacrificio que hizo al traer a sus hijos. Está súper orgulloso de nosotros. Ella ve su sacrificio y dice, sí valió la pena. Y es el sacrificio que pasan muchas madres ahora en día. A todos aquellos jóvenes que están viendo, no defrauden a sus mamás. El día de mañana digan, mira madre, sí valió la pena tu sacrificio. Aquí es donde me siento yo. Y no me digas que puedo agarrar esto. Sí, claro. Cuando más tú lo puedes agarrar porque eres el alcalde. Es de la gente eso. Oh, entonces tú cuando no se portan bien. La gente se portan muy bien. En los últimos años, muchos hispanos son los que anteceden a John Pineda. Aquí vemos la diferencia. Es súper interesante ver este lado y ver este lado, ¿verdad? Definitivamente. Y él es un claro ejemplo. Sí se puede y claro, tú encuentras un obstáculo, esquívalo y sigue adelante hasta que alcances tu meta. Qué lindo ejemplo de vida y qué bonito gesto, haber regresado a la ciudad que le ofreció tanto cuando él recién llegó a este país. Vuelvo con ustedes al estudio y me despido desde Huntington Park, aquí en California. Gracias Amelia, qué linda historia, ¿verdad? Una muestra perfecta de que los latinos venimos a este país buscando sueños, aportarle a la comunidad, ¿verdad? Y qué lindo y es una muestra ideal y además ahora le sirve a su gente. Una historia que enorgullece a todos los latinos. Qué lindo que mamá y la mamá. Y qué bueno que sigas que la mamá viste. Y jovencito, tiene que ser 34 años, wow. Bueno, felicidades y ahora pasamos.